Gracias por continuar con nosotros. Ya están con nosotros en nuestro espacio de Interzona dos actores importantes en Guanajuato Capital, sobre todo en lo que tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad. Ese plan de ordenamiento territorial que sigue todavía en un proceso pleno, por lo que sabemos hasta el momento no va a ser posible que salga en esta administración, pero sin embargo es un proceso vivo, es un proceso que tiene que continuar y para platicar de eso está con nosotros el regidor Jaime Arellano Roig, regidor independiente de Guanajuato Capital. Muchas gracias. Y María Esther Arteaga, directora del INPLAN de Guanajuato Capital. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros y por la verdad agradecidos de que atiendan esta invitación porque hay muchas dudas precisamente sobre el plan de ordenamiento de Guanajuato Capital. Es un tema que ha estado rondando finalmente en la decisión pública que compete al ayuntamiento, que compete también en las direcciones del municipio y que tiene varios años en su proceso. Y prácticamente en esta última recta, en este último año, el plan de ordenamiento territorial tomó buena parte de la agenda pública precisamente por las decisiones que implican el consolidarlo. Entonces, para platicar un poco de esto, les agradezco muchísimo. No sé si nos pueda explicar, directora, concretamente en qué fase estamos de ese plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que hace falta para que salga ya, para que se someta a votación y se pueda entrar en vigencia? Bueno, pues el proceso de elaboración del programa de ordenamiento inicia con un proyecto, con un planteamiento técnico. Este lo podemos dividir en dos etapas. Una etapa que fue la que llevó a cabo la Universidad de Guanajuato a través del Programa Municipal de Gestión de Riesgos y Ordenamiento del Territorio, que fue un instrumento, un estudio elaborado bajo una normativa federal y que nos ha servido como el principal insumo para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, que es el nombre que tiene el instrumento de planeación territorial normado bajo nuestro código en el estado de Guanajuato. Entonces, la primera fase fue esta, de la que se encargó la universidad y para cumplir con lo que establece el código territorial, fue necesario consolidarlo, ampliarlo y abarcar todos los temas urbanos que no estaban considerados en la primera fase. Entonces, la parte técnica, que es la de elaborar un proyecto, pues está concluida, que es la que se ha hecho en estas dos fases. Lo que continúa es el recopilar las opiniones de la ciudadanía, el incluir las visiones de todos los sectores y qué es lo que se realiza a través de la consulta pública. Entonces, pues, en esa fase estamos, en la de esperar a que el ayuntamiento convoque a la ciudadanía a aportar, a revisar, analizar y enriquecer el proyecto del Programa de Ordenamiento Territorial. Una parte importantísima, porque quienes finalmente van a convivir en una ciudad con cierto lineamiento sobre la ciudadanía, es el sector empresarial, es el ciudadano común, buena parte de la gente que convive en Guanajuato Capital, con una, diría yo, una estructura peculiar, muy distinta a una ciudad que está en una planicie, empezando por ahí. Entonces, eso hace necesario que se tenga un plan bien ordenado. Bien nos dice, prácticamente ya estamos en la parte en la que hay que convocarlos. Regidor, ¿en qué se ha detenido? ¿Qué es lo que en este momento impide que el ayuntamiento haga esta convocatoria y le entre de lleno ya a esta discusión abierta para poder apuntalar ya el Plan de Ordenamiento Territorial? Mire, esa es una pregunta complicada y esa fue, es en primera instancia la razón por la que yo pedí que nos abrieran un poco el espacio. Sí. Yo, por azares del destino, soy el presidente de la Junta Directiva del INPLAN. Debería ser un ciudadano, pero nos falta un consejo ciudadano por formar, y yo creo que ya no lo vamos a formar en esta administración. Esa consulta la tiene que lanzar el ayuntamiento. En mi calidad, mi doble papel de regidor y de presidente, metí un punto de acuerdo para que se votara ya a abrir la consulta. Son 45 días, nos hubiera dado tiempo por lo menos de dejar las observaciones ya incorporadas en el documento, pero nunca, no se subió el punto, y entonces yo pedí que se cambiara el orden del día y que se subiera, y la votación la perdí, no de que no se haga la consulta, y eso es una de las cosas que me interesa mucho dejar claro. No se perdió que se haga la consulta, se perdió la posibilidad de subir el punto a discusión. De esta manera, pues mis compañeros no lo quieren discutir, pero no sé qué oponen. Pues fue una votación más o menos cerrada, fuimos seis a favor de que sí se discutiera el punto, supongo que hubieran también aceptado. Hay una situación extraña, se le ha acusado mucho, o nos han acusado de no tomar en consideración a los diferentes sectores. Esto no es una estrategia, ni un plan, ni una organización que nosotros nos inventamos, es parte de cómo se hace un plan de ordenamiento en los términos que nos lo sugiere la federación incluso. La arquitecta corregirá todo lo que diga mal, pero técnicamente me parece que es así. Nosotros, este caminito, este plan, se lo presentamos al ayuntamiento desde noviembre del año pasado, porque ya había mucha inquietud de que qué estábamos haciendo, por qué no decíamos, por qué no lo consultábamos, por qué no invitábamos a la gente. Entonces, la razón por qué hay este resquemor a discutirlo con la gente, honestamente no lo sé, porque además es parte de un plan que ya tiene... Es una ruta crítica, ¿no? Es una ruta crítica y la consulta viene ahorita, y es para todo el mundo y es para considerar todos los aspectos. De acuerdo. Arquitecta, dentro del proceso que se ha dirimido, con el que se ha hecho ya el primer proyecto, no sé si nos puede resumir, ¿qué aspectos son importantes que ya quedan definidos, que a lo mejor sería muy difícil modificar? Hablamos, por ejemplo, y se menciona mucho la poligonal de protección, que esa es una primera recomendación. Entiendo que la Universidad de Guanajuato recomendó concretamente cuántas hectáreas había que proteger, por ahí ha surgido varias ideas, ¿no? Algunos de que se protegiera solamente una parte, posteriormente irla modificando, pero hay una recomendación muy concreta de la Universidad de Guanajuato. También hay consideraciones a nivel urbano. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pudiera ser ya, de alguna manera, definido dentro del proyecto? Es decir, ¿qué es lo que, de alguna manera, se ha podido avanzar y consolidar en este proceso? Bien, pues el proyecto y el análisis territorial considera dos escalas, digamos. Una escala en lo municipal y una escala en lo urbano. En la escala municipal se determinan unidades de gestión UGATS, unidades de gestión ambiental y territorial. Entonces, estas se definen a partir de las características homogéneas en cada región del territorio y para ellas se determinan políticas, estrategias y medidas de control o de organización del territorio. Una de esas unidades de gestión es la que recomienda la universidad en el estudio previo para que sea, que es factible ser declarada como una zona de conservación ecológica. Se delimita esta unidad de gestión territorial en el programa de ordenamiento y se rectifica a partir del primer proyecto que se elaboró en el 2012, bajo aquel estudio técnico justificativo que se realizó también a través del Instituto de Ecología. Las rectificaciones que se hacen a esta poligonal son principalmente reconociendo el crecimiento urbano, la expansión que la ciudad ha tenido sobre ese polígono. De tal manera que ahora concluimos con una poligonal que es cercana a las 4.000 hectáreas, a la que se sugiere o se establece una política de conservación. El trámite posterior, que es la declaratoria, es darle una fuerza jurídica o una protección jurídica mayor a esa iniciativa o ese proyecto. En el plan de ordenamiento únicamente se delimita la zona y se propone una política. El ejercicio posterior de la declaratoria, así como el ordenamiento al interior de ella, es una fase subsecuente que se determina también a través de un plan de manejo para esa zona en el que intervienen todas las personas y todos los intereses que haya dentro de ese territorio y todos los ciudadanos. Es decir, es un proceso complementario y posterior. Entonces, con el ejercicio de ordenamiento no está dado en automático una declaratoria, simplemente está sugerida. Y después viene el proceso de una protección jurídica adicional, digamos, que es la declaratoria. Un poco para entenderlo, se están asignando ciertas zonas, cuál es su destino, cuál es su uso en ese concreto, pero antes de reglamentar y de llegar con parámetros muy concretos, se trata de que ya definí esta zona, voy ahora a platicar con la gente que convive en ella para poder definir cuáles son esos parámetros. Ese proceso, regidor, lo hemos estado siguiendo durante varios años, el proceso de definir estas zonas, de poder tener de manera muy concreta con qué actores hay que platicar, con cuáles hay que cruzar estos temas, ha sido un tanto problemático, ¿no? Ha sido problemático porque cuando hablas de una zona de conservación ecológica, de manera auténtica en general, en este país, ya no digamos Guanajuato, en este país, se tocan intereses particulares. ¿Qué nos puede decir de ese proceso que pareciera para el público que orbita finalmente el tema, y me incluyo entre ellos, el fondo es ese, ¿no? Son los intereses que pudiera haber en ciertos sectores de la población y en ocasiones esos intereses invaden la esfera pública, ¿no? Sí, bueno, como le comentaba, yo en esto soy todavía relativamente neófito, pero he logrado aprender bastante y una de las cosas es, cuando usted declara una zona de conservación, no le pone una valla alrededor y saca a todo el mundo. Lo que pasa es que el uso que se le pueda dar a ese terreno o a esa zona en general, sí queda de alguna manera limitado. O sea, no hay, por ejemplo, ya no sería tan fácil o no sería del todo posible que llegaran a buscar petróleo ahí o a tirar cascajo o cosas así, ya no se vale. Los que tengan áreas ahí y habían pensado hacer una zona habitacional, a lo mejor lo que tienen que hacer es cambiar ese tipo de zona habitacional por una vivienda ecológica de otro tipo, un hotel ecológico a unos metros o a unos kilómetros del centro de Guanajuato. Esas son algunas de las sugerencias que se han hecho. Hay otra serie de alternativas que se podrían buscar como compensaciones. Muy bien, con este terreno no nos vamos a entender, con este pedazo vamos a proponerle a esta persona o que se lo compramos, lo que sí sería muy caro probablemente, o una permuta, le damos un terreno equivalente en otro lado. Con ganas de resolver los problemas, yo siempre he dicho con voluntad política podríamos hacer muchísimo más de lo que aparentemente vamos a alcanzar a hacer en esta administración. ¿Es ahí donde se trabó todo el procedimiento? Yo tengo la impresión que sí hay bastante malentendido sobre qué implica cada cosa. Hay muchos malentendidos sobre cuál es el procedimiento correcto. Por ejemplo, lo que le comentaba de que nos han reclamado mucho de que no hemos consultado a los diferentes sectores, que ahora podrían haber sido consultados en las próximas dos semanas. Y sí existe esta idea de que en el momento que se regule el terreno, a fuerzas tenemos que tener una zona de conservación y no. O sea, regular el terreno sí tiene que ver con ya no seguir metiendo donde caigan las zonas habitacionales. Muy importante, sí. Que eso, sí, la especulación en ese sentido ha convertido el caos que es el sur de Guanajuato. Vuelta, obviamente no podemos empezar a quitar casas, pero sí podemos empezar a buscar la manera de que se regule. El IMPLAN, bueno, me voy a salir un poquitín del tema, el IMPLAN hace muchas cosas, no nada más es lo del plan de ordenamiento. Otra de ellas es que estamos trabajando en un plan de movilidad, porque eso falta en Guanajuato. Es un tema que no se ha abordado correctamente. Y eso también no está tan, o sea, no está ligado estrictamente al plan de ordenamiento, pero por supuesto tiene mucho que ver. Esa es otra de las cosas en las que está trabajando. Es parte de darle viabilidad a una ciudad, ¿no? Digo, darle movilidad, darle ese procedimiento. Digo, ahí es donde se realizan estos temas, ¿no? Y donde un poco la ciudadanía empieza a confundirse porque me están hablando de un plan de ordenamiento, me están hablando también de un plan de movilidad, qué tiene que ver o cómo se relaciona uno con otro también es parte de la discusión y de la confusión, diría yo, que hay en estas circunstancias. Y surgió una pregunta que me parece pertinente, ¿no? Sin saber ni de uno ni de ser de un experto de un tema o de otro. Y me lo hacía un lector hace ya un mes. Oye, no sabes cómo está el asunto en Guanajuato. Le digo, ¿por qué? Le digo, pues hay muchos asuntos en Guanajuato. Y dice, oye, ¿cómo es que todavía no tienen un plan de ordenamiento? ¿No? Pero ya se está planificando el hecho de tener un estacionamiento de varios pisos. Este, ¿cómo es que todavía no se ponen de acuerdo a cómo va a estar administrada, organizada, estructurada el territorio municipal como tal, el propio centro? Y se está hablando precisamente de un plan de movilidad. ¿Qué tan problemático, directora, puede ser el definir esto o en qué virtud o en qué medida podemos trabajar para que paralelamente se puedan, puedan comulgar ambas cosas? ¿Eso también ha causado problema en este procedimiento en estos últimos años? Bueno, pues definitivamente creo que la movilidad, una de las consecuencias de la expansión urbana sin control es la crisis de movilidad. Es decir, en la medida en que las ciudades se expanden más, las personas son más dependientes del automóvil. La expansión urbana no está al mismo ritmo y no ha sido ordenada conforme al transporte público, por ejemplo. De tal manera que eso suma más y más automóviles a las calles y pues las saturación, los congestionamientos que vemos todos los días en nuestra ciudad. El territorio es, bueno, pues las dos dimensiones y la manera en que la movilidad la organizamos a partir de la propia estructura urbana y con las limitaciones que tiene nuestra ciudad, que tenemos pues muy pocas vialidades, pero además de eso tenemos una tasa de motorización altísima. De tal manera que tenemos cerca de un automóvil por cada tres habitantes, pero es realmente un poquito más. Tenemos cerca de 72 mil automóviles registrados, 74 mil. Entonces, pues con nuestras limitadas vialidades, esto es una crisis en todos los momentos. Pero también una situación afortunada es el poder elaborar los dos documentos de manera paralela, aunque han sido, tienen una parte en la que se traslapan, es decir, en este, hemos podido analizar el territorio y definir estrategias de movilidad de manera simultánea, dado que estamos al mismo tiempo elaborando los dos instrumentos. Y sin el ánimo de confundir, pero solamente como para organizar los, lo que son las diferentes escalas o ámbitos de la planeación y también un poco contribuyendo a lo que señalaba el doctor de las diferentes tareas que tenemos en el instituto, adicional al plan de ordenamiento del territorio y el de movilidad, también estamos elaborando el plan municipal de desarrollo, que es ese instrumento rector de gran escala al que se articulan el resto de las políticas, tanto las territoriales como las sectoriales, que en este caso la movilidad, pues es una política sectorial conectada con los dos. Entonces, para llevar a cabo el programa municipal de desarrollo, se definen grandes líneas estratégicas y para eso, pues principalmente, además de la información de diagnóstico que tenemos ya en los diferentes estudios, pues es el consenso ciudadano. De tal manera que hemos llevado a cabo una serie de talleres en el que han participado, pues más de 325 personas, en 32 talleres, en las que se dividieron esas 32 mesas temáticas, agrupadas también en tres categorías, que son los ejes rectores de nuestro plan municipal de desarrollo, relacionadas con la población, el territorio y con el gobierno. Entonces, de ahí derivan las grandes líneas estratégicas que luego se plasman en el territorio, en el programa de ordenamiento del territorio. Y después, ese territorio, bueno, lo estructuramos en cómo nos desplazamos en él a través del programa de movilidad. Correcto. Y hasta ahorita no ha habido una discordancia entre uno y otro. ¿Siente que están en la misma línea? ¿Ha sido...? Sí, bueno, definitivamente, pues buscamos esa concordancia. Tenemos un proceso de trabajo muy cercano con el equipo de consultoría que elabora el programa de movilidad. Interactuamos cada semana, hacemos trabajo de gabinete en análisis de movilidad, de territorio, etcétera, de manera simultánea. Y tenemos la garantía de que hay esa congruencia absoluta. Por lo menos. Y ahí ya es donde entra la parte política. Y le daba risa un poco el asunto del estacionamiento, regidor, porque ¿qué tanto de movilidad observaron ustedes o qué tanto de plan de movilidad observaron ustedes cuando se les plantea el asunto del estacionamiento? Un estacionamiento que en ese momento está en una discusión política porque está en las manos del Congreso definir un empréstito para poderlo desarrollar. Se presta el dinero, sí. Ahora bien, ¿qué tanto de plan de movilidad hay en un estacionamiento de esa magnitud, en esa ubicación, con esas dimensiones? ¿O qué tanto de estacionamiento se puede incluir dentro del plan de movilidad? Porque me parece que es parte del tema, ¿no? Pero la forma en la que se está planteando escaló ya hasta el Congreso y está en ellos el definir el financiamiento para el mismo. Pero, ¿cómo lo ven ustedes desde el mismo momento en el que se plantea? Bueno, ¿y ustedes cómo lo veo yo? Porque ha sido una discusión álgida en el ayuntamiento. Sí, ya vemos varios regidores que estamos abiertamente en contra. Yo estoy en contra, yo le puedo dar mi razón, en serio, es donde que los otros dieran las suyas. Yo estoy en contra de seguir metiendo estacionamientos, primero, porque no han resuelto el problema. Yo no soy originario de Guanajuato, llegué hace 24 años. La semana que entra cumplo a 24. En esos 24 años que llevo viviendo en Guanajuato, han aparecido cuatro estacionamientos y el problema sigue igual. Entonces, no es meter estacionamientos. El nuevo estacionamiento, en teoría, estaría entre otros dos que no se están usando al pleno, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que entren coches al centro, dándole a la gente alternativas viables, que son transporte colectivo. Yo soy fanático del transporte colectivo, admirador profundo, porque además por mis andares en la vida me ha tocado vivir en ciudades que tienen excelente transporte colectivo y realmente puede dejar uno el coche para divertirse, ¿no? Para salir de vacaciones o para no complicarse la vida si tiene que ir al súper, esas cosas. Pero no depender de ello. Entonces, definitivamente, nosotros debimos haber empezado a hacer este plan de movilidad, por lo menos desde hace año y medio, por lo menos. Lo que pasa es que no conseguimos el financiamiento. Empezó en enero, ¿no, Marister? En enero apenas empezamos. De ese plan de movilidad nos podría decir, a lo mejor, pues sí, no hay más remedio, metan un estacionamiento. Pero entonces sí podríamos decir, ¿en dónde? No es, a ver, búsquense un terreno y ahí lo ponemos. Porque además, peor se la cuento, había dos opciones y la otra era todavía más complicada. La otra es debajo de un cerro en pleno centro. Ah, de acuerdo. Sí. Entonces ahí, la construcción iba a ser carísima. Que lo anunció Edgar Castro en un informe de gobierno. Sí, ese fue el que anunció y después se cambió. Esa construcción sale cara. Desde el punto de vista de ecología, yo no creo que sea lo más sano, por toda la energía que se va a gastar en todo el agua. Seguramente, si se quiere recuperar la inversión, la hora de cajón iba a ser muchísimo más cara. Sí. Y la paradoja de todo esto es que, siendo ingeniero, yo pregunté, ¿y cuánto nos va a salir la hora de cajón? Y la respuesta que me dio alguien fue, no te apures, la gente lo va a pagar porque lo necesita. No es esa la filosofía que deberíamos tener como... Y menos como gobierno, eso puede ser para un... No. Para un industrial, para un empresario. Claro, pero nosotros no podemos hacer ese tipo de argumentación. De acuerdo. Un poco para resumir entonces estas ideas, porque digo, creo que tomamos varios puntos, pero creo que una parte importante es, uno, el plan de ordenamiento territorial, nos aclaran ustedes, es un proceso vivo, es un proceso que sigue su camino y que en este momento el ayuntamiento debería de tomar en sus manos el hecho de convocar. Sí. Los tiempos nos dan en este momento ya, como sea, un poco... Bueno, yo ahí tengo una opinión también que probablemente es muy personal. Yo, el Instituto Municipal de Planeación es un instituto, ¿cómo le llaman? Paramunicipal. Entonces, la idea de este tipo de instituciones es que puenteen entre gobiernos. Tendríamos, deberíamos tener el Consejo Ciudadano que estuviera acompañando al DINPLAN y sí, los síndicos o regidores que participan en la Junta Directiva cambiarán con el gobierno, pero la política no debería ser de tres años. ¿Y que sean ellos los encargados de hacer la convocatoria, quizás? Exactamente. Si nosotros dejamos todo el trabajo y esto funciona realmente como otros organismos paramunicipales que tenemos, el siguiente gobierno podría retomar dónde va. Comentábamos hace unos días, suponiendo incluso que la consulta cayera en el periodo de toma de posesión del nuevo presidente municipal, en principio y en teoría no debería pasar nada. Que eso sea así en la práctica es otro tema, ¿no? Digo, quizás un poco el problema, y digo, usted, directora, más en una figura institucional, precisamente que estos procesos sean eso, ¿no? Institucionales, que no tengan que depender de voluntades políticas, ¿no? Que lleven una ruta crítica muy concreta, ¿no? Entonces, este, bueno, el Plano de Ordenamiento Territorial está, este, en ese momento, ¿no? Las convocatorias para poder definir los parámetros de cada zona establecida en el proyecto del Plano de Ordenamiento Territorial. Dos, el Plan de Movilidad también va en ese proceso, va un poco más atrasado, ¿no? Sí, sí, porque... Marister lo obtiene más claro. Es decir, la parte de elaborar el documento técnico como propuesta de proyectos de reordenamiento del transporte público, también es necesario acotar que este programa de movilidad tiene una... Es decir, hemos tenido que fragmentarlo para ajustarnos a la condición presupuestaria. Los alcances que tiene esta primera fase son solamente focalizados en el transporte público, de tal manera que el producto que tendremos a finales de agosto o septiembre es un proyecto de reestructuración del transporte público. Paralelamente, en el Implan, estamos analizando y estudiando algunas alternativas, algunas propuestas complementarias para movilidad sustentable, como es un sistema de ciclovías conectado a las instituciones educativas y también algunos pequeños proyectos de zonas peatonales. Es decir, abarcando lo que hemos denominado como el capítulo uno, movilidad sustentable, que es transporte público, ciclista y peatonal. Estos últimos no completos, digamos, sino solamente en algunos proyectos, en algunos planteamientos, quedando pendiente la movilidad motorizada. El análisis detallado de lo que es los movimientos de los automóviles particulares no se abarcan en esta primera etapa por esas cuestiones presupuestales y tendrán que esperar a una segunda etapa y que, bueno, pues confiamos en que las administraciones siguientes tengan que impulsar esta, completar este estudio. Bueno, este, esa conclusión la verdad es que no deja de preocupar a algunos el hecho de que haya esa posibilidad de que tenga seguimiento, de que tenga un, pero todo es un seguimiento, volvemos a lo mismo, no institucional. Este, mucho más que se apeguen a la, a la, a la curiosidad que da un estudio técnico, una decisión técnica bien lograda, bien pensada, bien analizada, discutida, este, y que no sea tanto lo que interviene en la política, que la política se quede para otros temas. Exacto. Este, pues bueno, este, entonces quedamos en eso. El plan de movilidad sigue en esta etapa todavía para poder establecer cuáles son las, las mejores propuestas. El plan de ordenamiento, entonces, estaremos esperando que, este, pues los tiempos políticos nos den, ¿no? Y que sea finalmente la voluntad de, el próximo ayuntamiento, este, convocar inmediatamente, ¿no? Sí, o, o incluso yo no quito el dedo del renglón, porque insisto en que, si quieren batear la idea, que la bateen, pero que por lo menos suba a discusión, por lo menos suba a discusión. Y se argumenten. Y enterarnos por qué no quieren hacer eso. No es tan fácil como decir, o sea, lo mismo nos dicen, es que el, el proyecto está mal, como es que no conozco el proyecto. Entonces, o es una o es la otra, pero como las dos razones no se pueden esgrimir al mismo tiempo, según yo. Esto, como bien acaba usted de decir, es, es una cuestión técnica y debería quedarse realmente en lo técnico. Y bueno, si la política interfiere o estorba o lo que sea, buscar salidas, pero el beneficio de la ciudadanía debería depender del conocimiento. Los dos, de alguna manera, provenimos de una, de una, de un medio académico. Y en el medio académico, que dos y dos sean cuatro, no depende de si el director está de acuerdo. Entonces, pues, así debería funcionar esto, por el bien de la gente. De acuerdo. Pues bueno, yo les quiero agradecer muchísimo que se hayan tomado la molestia de venir hasta León para platicar este tema. Este es un tema, vuelvo a lo mismo, de gente, porque finalmente vigente es la complejidad de Guanajuato. Es algo completamente cotidiano. Es una ciudad que ofrece bastante belleza, bastantes riquezas culturales, arquitectónicas, pero también una complejidad. Y yo creo que usted, directora, lo sabe perfectamente la complejidad que tiene Guanajuato en su estructura. Este, y regidor, pues bueno, la complejidad que también debe tener un ayuntamiento como el de Guanajuato, con tantas voces, pues también creo que va acorde a esa complejidad de ciudad. Este, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Muy bien. Pues nosotros le agradecemos el espacio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de la planeación en Guanajuato. De acuerdo. Los estarán molestando por ahí si hay alguna duda en el... Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a mensaje, regresamos.